Después de ya varios días utilizando esto que es el OnePlus 12, les puedo decir qué es lo que opino acerca de él, pero un pequeño spoiler, creo que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente si son usuarios de Android o incluso si son de iOS, es un teléfono que tiene varias cosas, pero déjenme platicarles un poco más. Primero, empecemos por la pantalla, una de las cosas que más me gustó de este equipo, cuenta con un panel LTPO AMOLED que ya es típico en la mayoría de las gamas premium, pero este tiene algo especial y no me refiero a que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, aunque sí hace algo distinto que otros teléfonos no hacen y se debe un poco más al sistema operativo y a la capa de personalización que le pone OnePlus que se llama OxygenOS 14, que es encima de Android 14. Y eso es que puedes dejarlo bloqueado a 120 Hz, va a gastar mucho más batería, pero me gusta que tenga la opción, si yo quiero que gaste, quiero que pueda hacerlo, quiero que pueda tener 120 Hz siempre y no que me obliguen a siempre tener esa función inteligente que en ocasiones llega a fallar con algunas actualizaciones en algunas marcas. Hay otras marcas como Samsung que por lo general lo hacen muy bien, la verdad es que la función inteligente de Samsung por lo general lo hace excelente, aunque en ocasiones con algunas actualizaciones me ha tocado que se llegue a laguear un poquito con Instagram en poquitas instancias, no toda la experiencia, pero sí en algunas. Y tenerlo bloqueado a 120 Hz me late bastante porque así tengo mucho más control, pero lo que hace especial este panel pues realmente es el brillo, cuando lo tienes en brillo mínimo va a tener un brillo de 600 nits, bastante decente para la oscuridad, vas a poderle bajar bastante, si es que no quieres que todo el mundo esté viendo tus conversaciones, toda esa onda. Pero el brillo máximo, y van a decir como que eso está padre, 1600 nits, cuando tú le subes en el celular a la barrita del brillo máximo puedes tener un máximo de 1600 nits, yo sé, no suena como mucho, el iPhone tiene 2000, el S24 Ultra tiene creo que 2500, bueno, cuando lo sacas al sol el brillo automático te puede dar un máximo de 4500 nits. Eso quiere decir que cuando estés en el desierto o cuando estés en la playa o en condiciones de luz extrema todavía vas a poder leer tu pantalla perfectamente, no conozco ningún otro teléfono que pueda llegar a esa capacidad máxima, ojo, solo lo hace en condiciones extremas y no lo puedes controlar nativamente desde el teléfono porque se acabaría la batería demasiado rápido. Y hablando de la batería, bueno, pues cuenta con una capacidad máxima de 5400 mAh, y sí, la mayoría de los teléfonos premium cuentan como con 5000, algunos sí nos llegamos a ver en 5400, pero todavía son muy poquitos, y este es uno de ellos. Pero también hay algunos retrocesos en ese aspecto, porque no se trata solamente de echarle flores a este teléfono, uno de los principales retrocesos en cuestión de la batería es lo que viene incluido en la caja, no encontramos un solo cargador con este teléfono, no viene nada incluido, y sí me duele, porque era algo que caracterizaba mucho a OnePlus, fue las primeras marcas con su warp charge de tener las cargas rápidas extremas en los celulares que no costaban tanto, ¿no? Entonces, esa pequeña firma me dolió. Entiendo por qué lo hacen, porque siguen reduciendo costos, ahorita vamos a hablar acerca de cuánto cuesta esto comparado con la competencia, pero híjole, sí me hubiera gustado que estuviera. De hecho, hubo una promoción aquí en México porque ya salió de manera oficial, creo que eran los primeros 250, 300 por ahí, que lo compraran, les iban a regalar el cargador de 100 watts, porque tiene una carga máxima y la capacidad de cargar a 100 watts, esta versión internacional. En Estados Unidos hay otra versión que puede cargar máximo a 80 watts, en ambas versiones tenemos una carga muy rápida y bastante decente, esta de 100 watts carga máximo en aproximadamente 26 minutos, de 0 a 100, 26 minutos. Sí, no es el de Naruto que probamos hace algún tiempo, que cargaba en 15 minutos, pero, híjole, 26 minutos, mucho mejor que la mayoría de los teléfonos que están hasta arriba en el precio. También tiene una carga inalámbrica muy buena, que es de las mejores que puedes encontrar en el mercado, pero, 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 antes de que se emocionen y digan, ah, sí, me voy a poner mi cargador inalámbrico, necesitan un cargador que sea compatible y que tenga esa capacidad, no cualquier cargador inalámbrico te va a proporcionar la carga rápida de 50 watts, bastante. Y eso quiere decir que el teléfono se va a cargar más o menos a nuestras pruebas en una hora. Una hora para carga inalámbrica es sorprendente y la verdad es que el OnePlus 12 lo sigue manteniendo. Otro detalle que también le hace falta a este teléfono y que, de nuevo, por esa misma razón no puede competir con gamas tan, tan premium, porque algunas personas, pues, sí utilizan esa función y ya lo ven como una necesidad ahorita en el 2024, es la resistencia al agua. Este teléfono no se puede sumergir. Tiene resistencia IPX65, salpicaduras fuertes, pero no es recomendable que lo sumerjas. También tiene protección contra polvo, excelente, es lo mínimo que deberías de tener ya en cualquier celular, si me preguntan. Pero no lo puedes sumergir por si lo querías. Para eso, otra carencia que también tiene dentro de la caja, y les debo decir que es muy necesaria, es una funda. Solamente te viene el teléfono así pelón con un cable de carga, pero, pues, ya les dije, no ven el cargador, lo cual está, pues, decepcionante hasta cierto punto. Sí me hubiera gustado también una pequeña fundita de TPU ligera, solo para protegerlo, porque en la parte de atrás tenemos un cristal precioso con un acabado que ya hemos visto en otras generaciones, completamente repelente a las güeyos. O sea, a esto no se le marca absolutamente nada, pero también es bastante frágil. Así que tienen que tener muchísimo cuidado. Esto no es un teléfono para estarlo tirando. Puede que sobreviva una caída en una superficie plana, completamente de la pantalla hacia abajo, pero las esquinas están sumamente expuestas, y tantito que lo pizques en algo duro como pavimento, o tal vez rocas, y lo vas a estrellar. Así que, tómenlo muy en cuenta si son alguien que se la pasa tirando su celular. Pero, la verdad es que de ahí en fuera, la experiencia con este teléfono, creo que es maravillosa por lo que estás pagando. Porque, como les dije al inicio, también viene con un Snapdragon 8 Generación 3, excelente desempeño. De hecho, es el desempeño más premium que puedes encontrar ahorita en un Android, si me preguntan, porque el S24 Ultra ya no tiene como esa capa de personalización que decía Snapdragon 4 Galaxy, ya todos tienen el mismo Snapdragon 8 Generación 3, ya no le dieron ese trato preferencial a Samsung, así que estamos parejos. Y también ayuda mucho el Oxygen OS, siento que es sumamente fluido, nunca he tenido problemas de que se traben estos equipos, de hecho, tengo el OnePlus One, el cual todavía tenía Xenogen Mod, y funciona excelente, y creo que es algo que se han heredado a pesar de que OnePlus fue comprado hace tiempo. Así que, en cuestión de interfaz, sin problemas, van a poder jugar con él, por supuesto, todos los juegos premium y todos los juegos de AAA, y todos los juegos competitivos que quieran correr en alta, lo van a poder hacer sin tema alguno, y también, por supuesto, en gráficos máximos, ¿no? Obviamente, cuando corres a gráficos máximos, en el teléfono que quieras, vas a sacrificar FPS, así que, para mí, el punto dulce es alta, suficiente resolución y suficiente desempeño, si es que para eso lo quieren. Ahora, para consumir multimedia, la pantalla es preciosa, más que suficiente brillo, también los 120 Hz, súper responsivos, súper fluida, sin problemas. Otro detalle que también tiene este teléfono, es que tiene un sensor óptico para huella dactilar en la pantalla, y funciona bien, pero la verdad es que he encontrado ya otros en el mercado que son mucho más rápidos. Un ejemplo puede ser el S24 Ultra, que incluso cuando tengo los dedos mojados, también me llega a reconocer la huella, este no, este sí tengo que estar siempre limpio, si le pones un protector, tienes que volver a registrar tu huella con el protector ya encima, solamente para que lo tomen en cuenta. Funciona bien, pero no considero que es el más rápido que he probado, ni siquiera este año. Así que, pequeños detalles por los cuales te vas dando cuenta que el precio baja. Lo que sí está excelente, y creo que puede competir, pues prácticamente con cualquier teléfono que tenemos ahorita en el 2024, es la cámara. La cámara de 50 megapíxeles, ¡excelente! Muy buena resolución, el post-procesamiento que hace OnePlus, me sorprendió mucho, ha mejorado a lo largo de los años, anteriormente dependían mucho del hardware, Oxygen OS no se caracterizaba por el post-procesamiento de imagen, no es tan agresivo como lo que hace Samsung, que sobresatura de inmediato, los mantiene un poco más naturales, y creo que tiene muy buena calidad en cuestión de imágenes. También las puedes editar y las puedes personalizar a tu gusto, pero así directamente salidas de la cámara, me gustaron bastante, especialmente en modo retrato. Los boques, eso quiere decir el fondo borroso, cada vez se ve más natural y mejor definido. También cuenta con otra cámara que es periscópica, que es de 64 megapíxeles, en cuestión de resolución, muy buena. Pero esta cámara está hecha precisamente para que puedas hacer zoom. De hecho, el zoom óptico que hace es solamente de 3X, pero puedes subirlo de manera híbrida hasta 120X, bastante. Pero aquí es donde el procesamiento de OnePlus todavía no está tan bien pulido, de nuevo, como lo que encontramos en otros teléfonos, como puede ser el S24. La estabilidad sí le falla un poquito, especialmente cuando llegas a los rangos más altos. Y creo que el 120X nada más está ahí como para decir que lo pueden hacer, porque las fotografías, por lo general, son apenas utilizables. Chances, si usas un tripié, tienes las condiciones de iluminación ideales y lo que estás fotografiando no se mueve nada, puedes sacar ahí algo medio que se puede utilizar. Pero, para mí, la mejor opción fue utilizarlo entre 60 y 70X. Ahí todavía tenemos un resultado bastante bueno. Y por último, la cámara de 48 megapíxeles ultra wide, muy buena, sin ninguna queja. Lo que esperarías de un sensor con esa resolución. Y de nuevo, con el procesamiento que encontramos con la misma cámara principal de 50 megapíxeles. Ahora sí, video, que es lo que yo más utilizo en la mayoría de los teléfonos. Sí tomo fotografías, pero acabo utilizando más el video. Tiene la capacidad máxima de grabar en 8K, que se los he dicho muchas veces. Creo que no es necesario. Por lo menos este teléfono cuenta con una memoria base de medio terabyte. Así que, bueno, no se te va a llenar el teléfono. Pero sigo sin pensar que sea necesario. No está listo, no está lo suficientemente estabilizado. A los teléfonos todas les cuesta, se calientan bastante. Y también consumen bastante batería al tratar de grabar esta resolución. Simplemente no se necesita, ¿no? Me hubiera gustado precisamente que tal vez se lo quitaran. Aunque fuera un pequeño retroceso, pero que no me quitaran el cargador y que también fuera repelente al agua, ¿no? Creo que ese sacrificio hubiera tenido más sentido. Porque, pues, ustedes díganme, ¿cuántos de ustedes realmente graban en 8K? Yo creo contenido. Y nada, lo que están viendo aquí está grabado en 8K. También puedes grabar en 4K. Excelente a las resoluciones que ya conoces. Todo tiene una firma por parte de Hasselblad en cuestión de fotografías. Así que las cámaras traseras hacen un muy buen trabajo. Sin ser el mejor zoom del mercado. Pero por encima, por lo menos, de la gama media. Ahora, la cámara frontal. Ahí sí no me gustó nada. Esta de 32 megapíxeles. Creo que podría mejorar muchísimo. Sí procesa, sí mejora un poco a la hora de tomar la fotografía. Pero no es la mejor. Especialmente, pues, en la gama premium. Que es donde ya está compitiendo por los specs y por el procesador que trae. No por el precio. Porque creo que por el precio podemos entender por qué la cámara frontal no trae tanto desarrollo. Y, pues, porque la lana no alcanza para mantener el precio que tiene, ¿no? Pero, si lo que están buscando es el mejor teléfono con la cámara frontal. Bueno, este no va a ser. Aún así, considero que es un excelente teléfono. Muy bien balanceado. Con excelentes specs. La estética es preciosa. Y, simplemente, otra vez OnePlus, candidato a teléfono del año. El año pasado aquí en MX Tech le dimos el premio al OnePlus 11. Que sí, se lo llevó sin ningún problema. Así que, vamos a ver cómo le va este año. ¿Y cuánto cuesta esta chulada? Bueno, cuesta menos de $20,000 pesos. Dependiendo de dónde lo busquen. Lo pueden encontrar entre $18,000 y lo ha llegado a ver en Amazon hasta en $17,000 pesos. $18,000 y $17,000 por un Snapdragon 8 generación 3. Comparado con el S24 Ultra que cuesta base. Sí, porque hay muchos descuentos y haces el Samsung canje y todo eso. Pero, hablando de precios oficiales base, es de $31,000 pesos en la versión más básica del S24 Ultra. Así que, hay muchísima diferencia de precios. Y, creo que por esa razón, bueno, el OnePlus 12 podría ser una excelente opción para todos ustedes. Independientemente de que no es perfecto. Pero, de nuevo, ¿qué opinan ustedes? ¿Se lo comprarían o tal vez ya lo tienen? Y, también, otra cosa que quiero decirles antes de que se vayan. Es que chequen este video de por acá. Que creo que les puede interesar bastante.